siempre cuando comenzamos estos temas de género hay una pregunta que surge en todos los que tenemos que mirar qué solución encontramos y la pregunta es por qué siempre las personas más vulnerables o más débiles por razón de la edad por razón del sexo por razón del color por razón de género o por razón de cualquier otra necesidad enfrentan esa especial dificultad para poder acceder a los sistemas de derecho enfrentan dificultades para poder acceder al ejercicio de sus libertades y aún acceder a la satisfacción de sus reclamaciones es esa siempre la pregunta que nos hacemos cuando empezamos a trabajar temas que tienen que ver con igualdad y con equidad y una respuesta posible que empieza uno a encontrar mientras busca la que sea la adecuada es que la estructura del pensamiento que sustenta la base normativa de la sociedad occidental generalmente se fundamenta en una visión de mundo construida a partir de esa dicotomía clásica del género dicotomía además que está cargada de imaginarios sociales que genera una relación polar excluyente a partir de características intangibles el derecho como regulador de la vida de hombres y mujeres fue y lo sabemos todos los que somos abogados durante mucho tiempo el reflejo del modelo de género social existente en esas épocas y fue una de las maneras que hizo perpetuar la jerarquización de la sociedad bajo un sesgo totalmente masculino por tanto es y tiene que seguir siendo el mismo derecho como regulación social como el marco dentro de nuestros ordenamientos jurídicos que se encarga de regular el comportamiento social el que también tiene que actuar como una herramienta transformadora capaz de garantizar la superación de ese sesgo masculino sesgo original de nuestras sociedades ancestral ancestrales para poder lograr una verdadera equidad y una verdadera implementación de la igualdad dentro de nuestro ordenamiento jurídico para poder también extenderse a regular el comportamiento social de todos los que pertenecemos a los conglomerados a partir del derecho y con la ayuda de la administración de justicia se puede seguir avanzando en el logro de un cambio en esa visión y en esa perspectiva negativa sobre el género protegiendo lógicamente a las mujeres y garantizando les de alguna manera una vida libre de violencia y libre de discriminación papel importante realiza también y creo que ahí nos ha faltado más fuerza la sociedad civil sociedad civil que tiene que coadyuvar paralelamente con las instituciones públicas y con la administración de justicia y la elaboración normativa en el logro de esas transformaciones para llegar a ese punto máximo que es la igualdad de derechos la equidad el enfoque diferencial y la no discriminación la corte suprema de justicia y la rama judicial en colombia ha estado muy pendiente y muy atenta a todo lo que tiene que ser por lo que debe ser el trabajo de igualdad y de inclusión de la perspectiva de género no sólo en el proferimiento de las decisiones judiciales sino también en el actuar judicial la perspectiva de género no sólo debe estar vislumbrada hacia el enfoque de la decisión judicial sino al enfoque del comportamiento humano de los funcionarios y empleados de la rama judicial y del comportamiento procesal en las actuaciones correspondientes para que la igualdad sea total y eficaz no es la decisión es el proceso completo y es el comportamiento y el actuar del funcionario judicial el que va a ayudar a dar ejemplo como ente de ejemplo como es las transformaciones en mi época de magistral la corte suprema de justicia tuvimos la oportunidad en el año 2018 de sentar una base o una esencia amparada bajo una frase específica que tratamos de aplicar permanentemente y en la primera sentencia que lo hicimos en la cual tuve la oportunidad de ser ponente fueron una sentencia de tutela en el año 2018 en donde dijimos claramente y es casi que el eslogan o el logo que se maneja en la rama judicial en la siguiente fase que dice aplicar justicia no debe hacerse con rostro de mujer tampoco debe hacerse con rostro de hombre aplicar justicia significa colocarnos con un rostro específico que es el rostro de la humanidad el rostro de ser humano y bajo esos parámetros se está tratando de cada día más influir en el comportamiento judicial siguiendo los lineamientos de lo que es igualdad de derechos y perspectiva de género es necesario también incorporar cada día más la visión de género en la agenda pública en la agenda pública no sólo la nacional sino también en la agenda de carácter internacional por eso la necesidad de viajar desde nuestros países acá y a todas las regiones en donde tengamos la oportunidad de hablar sobre estos temas de igualdad de derechos y eso nos convoca a tener que continuar visibilizando los desafíos que aún subsisten para lograr ese camino tranquilo pero eficiente y eficaz hacia la equidad en temas de seguridad social es evidente la urgencia de seguir trabajando en esa igualdad entre hombres y mujeres y creo que una forma una fórmula para ello estoy segura a no dudarlo es el intercambio de experiencias entre grupos que tienen incidencia en los gobiernos que tienen incidencia en la formulación de las políticas públicas y que tienen incidencia en diferentes regiones por sus condiciones de carácter internacional todo con la finalidad siempre de sensibilizar al hacia los funcionarios públicos en la inclusión de esas políticas públicas relativas a igualdad a perspectiva de género con enfoque diferencial y cuando haya lugar a la necesidad de utilizar medidas de discriminación positiva que ayuden a la obtención de logros siempre hacia esa igualdad con el ánimo de contribuir a las valiosas reflexiones que estoy segura van a resultar de este encuentro voy a a utilizar mi condición de cabeza del ministerio público y de jefe de la procuraduría general de la nación en nuestro país para resaltar cómo desde la institucionalidad colombiana estamos trabajando en la ruptura constante de los techos de cristal y en la necesidad de lograr ese equilibrio desde el punto de vista del posicionamiento de la mujer dentro de la estructura pública de nuestro país encabezar el ministerio público y dirigir en colombia esa emblemática institución que hace parte de la identidad propia de nuestro país es una institución la procuraduría general de la nación que lleva 200 años de existencia desde la época de la república desde 1830 y haber logrado además ser la primera mujer designada procuradora general de la nación en un cargo por naturaleza y por su poder para hombres es una de las primeras razones que nos ha llevado a seguir empoderándonos desde el punto de vista de la visión femenina para marcar esa diferencia y mostrar que es perfectamente posible lograr ascender a la última escala de lo que es el sector justicia aunque la procuraduría no pertenece a la rama judicial pero sí dentro de lo que tiene que ver con el manejo de la seguridad dentro de nuestro país el llegar a este cargo incluye también la necesidad de conformar y así se hizo un equipo compuesto en gran medida por mujeres la procuraduría general de la nación en colombia es una institución que tiene alrededor de cuatro mil trescientas personas como funcionarios empleados en este año debe ascender a unas seis mil personas que dependen de la procuraduría la procuraduría general de la nación también es la cabeza del ministerio público un grupo de entidades que hacen parte de esa visión de de apoyo a la ciudadanía de representación la ciudadanía en donde la defensoría del pueblo encargada de los derechos humanos hace parte del ministerio público en cabeza de la señora procuradora alrededor de seis mil personas hacen parte de la y también hace parte del ministerio público los personeros municipales que son los representantes de la comunidad en cada uno de los mil ciento tres municipios que tiene nuestro país es decir que si sumamos el número de funcionarios y empleados que hacen parte de la procuraduría general de la nación estamos hablando de más de diez mil funcionarios que están liderados por primera vez luego de doscientos años por una mujer tarea que no es fácil porque hay que decirlo el primer el primer la primera brecha que se encuentra dicho por los propios hombres y lo entiendo de una manera natural y lógica más que una manera de generar discriminación es la frase permanente que siempre les escucho decir cuando tienen que conversar conmigo y es procuradora nos queda difícil hablar con una mujer es simplemente un tema de de cultura en donde la conversación entre dos hombres o varios hombres que manejan poder no es igual a cuando se hace la conversación cuando es una mujer la que está manejando poder y parece algo sencillo o algo simple pero yo entiendo y percibo que evidentemente hay una incomodidad no mala ni más faltaba sino una simple incomodidad por la costumbre y la tradición de conversar entre hombres de una forma distinta a como dicen ellos podrían conversar con una mujer son experiencias que sirven de ejemplo para un aprendizaje y enseñarlos a decirles que es igual conversar entre dos hombres o conversar con un hombre y una mujer de temas profundos y seguramente de temas de difícil tras de mucha trascendencia para el país esa visión entonces sin antecedentes en nuestra entidad nos ha permitido consolidar una sólida ruta para la protección y promoción efectiva de los derechos de la mujer iniciamos el trabajo el año pasado como procurador como inicié el trabajo el año pasado como procuradora general de la nación y la primera idea fue la necesidad de incluir la transversalización de la perspectiva de género en todo el actuar de la procuraduría general de la nación eso desde las tres misionalidades la procuraduría tiene una misionalidad de carácter de intervención los procuradores representantes o agentes de la procuradora actúan dentro de todos los procesos judiciales que se llevan en el país no actúan como parte demandante ni como apoyo a la parte demandada actúan como representantes de la sociedad en interés público en garantía de los derechos fundamentales y constitucionales y en garantía de el patrimonio público esa es nuestra misionalidad fundamental y lo hacemos como representantes ante todos los procesos judiciales pero también tenemos una misión de intervención la procuraduría general de la nación tiene la facultad constitucional o el deber constitucional de actuar en vigilancia y control frente a todas las entidades públicas que se manejan en el país y frente a todos los servidores públicos del país alrededor de un millón de empleados públicos que tiene que tiene colombia eso implica que nosotros somos vigilantes del adecuado ejercicio de la función pública por cada uno de los servidores públicos del país si hay una licitación pública los acompañamos y vigilamos para que el proceso licitatorio sea perfectamente adecuado a las normas legales si hay un manejo administrativo estamos al lado diciéndole que funcionen bien hacemos mesas de trabajo cuando vemos errores en alcaldes o en gobernadores y los ayudamos y los guiamos a efectos de que no cometan infracciones y tenemos una tercera misión que es la disciplinaria en donde si los funcionarios públicos del país no actúan adecuadamente podemos iniciarles procesos de carácter hoy jurisdiccional disciplinario en donde podemos suspenderlos del cargo inmediatamente en caso de que pensemos que el ejercicio de su función entorpece la investigación o si no en el momento de la sanción realizar la correspondiente sanción que puede llegar incluso a destitución e inhabilidad completa para ejercer cargos públicos por el resto de su vida eso implica que estemos en tres misionalidades muy fuertes y que por lo tanto a partir del año pasado cuando me posicioné como procuradora llegamos a la conclusión de cada una de nuestras actividades intervenciones debía hacerse con enfoque de género y transversalizar ese enfoque de género en toda la entidad hoy en día entonces en cada una de estas tres misionalidades siempre estamos preparando y formando a nuestros funcionarios y a la vez a los otros del sector público para que sepan lo que es la perspectiva de género y su trabajo con enfoque de género en ese sentido entonces lo que hicimos fue poner en marcha lo que llamamos la estrategia pro mujeres una procuraduría por las mujeres enfocada a proteger los derechos de las mujeres desde todas y cada una de las actuaciones de la procuraduría general de la nación tanto de lo misional las tres ejes que les dije como desde lo administrativo y algo que encontramos la necesidad de transversalidad transversalizar el enfoque de género dentro de la actividad propia de la procuraduría general de la nación y sus alrededor hoy seguramente a final de año de sus seis mil funcionarios que hacen parte de él pero además debido al con al complejo contexto social de violencia y victimización continua que todo el que en la que todavía son víctimas las niñas las adolescentes y las mujeres en colombia hemos trabajado con la sociedad y tenemos permanentemente mesas de trabajo con mujeres víctimas del conflicto armado nosotros estamos desde hace cinco años en un proceso de paz un acuerdo de paz que se formó con los grupos ilegales y en la implementación de ese acuerdo de paz lo cual nos hace como representantes de la sociedad ayudar a esa sociedad a salir del conflicto y trabajamos mucho con las mujeres víctimas del conflicto armado trabajamos mucho con lideresas sociales y con defensoras de derechos humanos con la finalidad de fortalecer la presencia del ministerio público completo que maneja derechos humanos y mitigar de alguna manera en esas mesas de trabajo los efectos de la violencia mesas de trabajo con una diálogo social que hace que esos grupos minoritarios afectados por la violencia sobre todo mujeres en sus diferentes perspectivas nos sentemos a escucharlas a trabajar con ellas luego de escucharlas mirar cuáles son las problemáticas llevar esas problemáticas o tratar de llevar esas problemáticas y entregárselas a los alcaldes y a los líderes de gobernanza para que apliquen dentro de sus políticas esas preocupaciones y nosotros vigilamos para que los funcionarios públicos apliquen las políticas las hagan cumplir y solucionemos el problema de discriminación frente a las niñas adolescentes y mujeres en nuestro país pero también la procuraduría interviene y este es un punto muy importante interviene ante la corte constitucional la procuraduría tiene el deber de emitir conceptos conceptos que son muy valorados frente a todas las actuaciones de lo que se llama aquí el tribunal constitucional y es lo que llamamos nosotros nuestra corte constitucional en todos los conceptos que emitimos casualmente por esta nueva visión de mujer esta nueva visión de igualdad de derechos y de equidad nosotros hemos incorporado el enfoque diferencial y cuando hablamos de género no hablamos sólo de mujer hemos querido extender el concepto de género a grupos minoritarios cuando tratamos de hablar de perspectiva de género lo hablamos desde la visión de una igualdad de derechos con un enfoque diferencial pero hacia todos los grupos minoritarios afectados de alguna manera por la desigualdad y por la discriminación entonces esos conceptos que tenemos que emitir ante los estudios de constitucionalidad de las leyes expedidas por el congreso de la república las mandamos o los entregar los entregamos siempre con un enfoque de género para efectos de que ya ha ocurrido las reglas jurisprudenciales que salen de la corte constitucional salen ya con una balanza equilibrada entre lo que es derechos equidad y perspectiva de género hemos trabajado también muy de la mano de la corte suprema de justicia en algunos casos logrando en muchos casos la reparación integral de víctimas por su condición de mujer y por su afectación a raíz de su condición de mujer en la justicia transicional que es la que maneja los temas de de paz en cumplimiento del acuerdo de paz trabajamos intensamente con víctimas mujeres niñas adolescentes fruto de la violencia con los grupos ilegales y hemos pedido por ejemplo la necesidad de que la justicia especial de paz transicional tenga un macro caso específico dedicado al estudio de la violencia de la mujer en el conflicto armado para que sea no sólo visibilizada sino también apoyada y reparada y se le entreguen las garantías de no repetición mostrando visibilizando es la manera como podemos lograr de una manera que se eliminen las violencias de género y de otro lado que se visibilicen para evitar la repetición y las reparaciones correspondiente entonces podría decir ya para terminar que esa respuesta que podríamos encontrar la pregunta planteada al inicio de esta intervención es decir con claridad que la equidad de género es un objetivo que debe estar muy pero muy vinculado con la construcción de paz la construcción de paz genera igualdad la construcción de paz genera equidad genera no discriminación y genera apoyo a la visibilización de las violencias que el la interseccionalidad que desde la interseccionalidad es necesario reconocer que la discriminación por razones de género está compuesta por muchas aristas no es una sola por muchas aristas todas que deben ser miradas y enfrentadas ojalá y paralelamente para que sea más rápido el avance hacia el logro de esa garantía del pleno goce de los derechos por parte de las mujeres sólo puede decirle finalmente que celebro la realización de este tipo de eventos son eventos en pro de compartir experiencias que nos van a servir mucho en las diferentes regiones de este mundo ya globalizado y tan pequeño es la oportunidad de estos encuentros para formular soluciones alternativas que permitan mejorar en esa intención de la transversalización de la perspectiva de género en la justicia y mucho más en lo que tiene que ver con la seguridad social decirles que cuentan con la institución que presido que es la procuraduría general de la nación de colombia cuenten con ella como una aliada en este esfuerzo por transformar nuestras sociedades contemporáneas desde la reflexión y desde la generación de nuevas alternativas jurídicas que apoyen este mejoramiento social estamos todos ante un nuevo paradigma en nuestras sociedades y ese nuevo paradigma no es otro distinto que el de la inclusión el de la sostenibilidad y el de la pluralidad hoy estoy aquí entonces para decirle a la comunidad internacional que como ya lo he dicho la procuraduría general de la nación está empeñada en que colombia desde américa desde suramérica lo vean como un país pionero en la temática de la introducción de la perspectiva de género en la eliminación de la discriminación y en la lucha porque las decisiones y el comportamiento judicial sea manejado con igualdad y con equidad siempre he dicho que solos hacemos las cosas bien en nuestros países pero juntos seguramente lo haremos mucho mejor con más rapidez y con mucha mayor eficacia muchas gracias